Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa con las matemáticas tú también puedes. Soy el profesor Moisés Solano Pareja, profesor de Escuelas Secundarias Técnicas. Y como saben, este programa tiene un objetivo primordial, el cual diferentes alumnos de Secundarias Técnicas vengan, planteen problemas tipo con MIPEMS, se resuelvan de diferentes maneras posibles. Hoy nos acompaña la Escuela Secundaria Técnica Número 62, la cual para nosotros es un gusto presentarlos. Comenzamos. Hola, mi nombre es Gabriela y vengo de la Escuela Secundaria Técnica Número 62, Revolución Mexicana. Yo les voy a presentar una resolución para un problema de proporcionalidad inversa. Bueno, el problema nos habla que Juan adquiere un televisor en 4 mil pesos, lo cual va a pagar 50 pesos durante 80 meses. Lo que Juan quiere saber es cuánto pagará si él desea hacerlo en 40 o en 20 meses. Lo que vamos a hacer para solucionarlo es multiplicar. Vamos a multiplicar los 80 meses por los 50 pesos de mensualidad. Si nosotros multiplicamos 80 por 50 nos da 4 mil, que es el precio total del televisor. Vamos a multiplicar 20 por 200. Si nosotros multiplicamos 20 por 200 nos da 4 mil, que es el precio total del televisor. Por lo cual nos indica que nuestra respuesta correcta es la A. El problema de proporcionalidad inversa nos habla acerca de que a medida que uno disminuye, el otro aumenta. En este caso, disminuye en los meses y aumenta la mensualidad. Vamos a comprobar si ninguna otra tabulación tiene la respuesta correcta. Si nosotros multiplicamos 80 por 50 nos da 4 mil, pero si nosotros multiplicamos 40 por 25 nos da mil pesos, lo cual no es la respuesta correcta porque no abarca el precio total del televisor. Vamos a multiplicar 80 por 50, que nos da 4 mil, y multiplicamos 40 por 90, que nos da 3 mil 600. Tampoco es porque no abarca el precio total del televisor. Y por último, si multiplicamos 80 por 50 nos da 4 mil, y 40 por 90 nos da 3 mil 600, lo que no es la respuesta correcta, que nos deja que nuestra respuesta correcta es la tabulación A. Gracias. Y a continuación mi compañera Aline nos presentará otra forma de resolver el mismo problema. Hola, mi nombre es Aline, vengo de la Escuela Secundaria Técnica Número 62, Revolución Mexicana. Bueno, el día de hoy yo les vengo a explicar la resolución de mi problema, el cual nos dice que Juan ha adquirido un televisor con un valor de 4 mil pesos, el cual él paga 50 pesos durante 80 meses. Lo que nosotros queremos saber de ese problema es cuál de estas cuatro tabulaciones nos muestra cuánto va a pagar si lo hace en 40 o en 20 meses. Bueno, lo que yo hice para resolverlo fue dividir el valor del televisor, que son 4 mil pesos, entre los meses, que en este caso serían 40 meses. Cancelamos los dos ceros y te da un valor de 100 pesos. Esta es la primera respuesta correcta. Después dividimos otra vez el valor del televisor, que son 4 mil pesos, entre los 20 meses, se cancelan los dos ceros y te da un valor de 200 pesos. Esa tenemos que ir a la segunda respuesta correcta. Y para comprobarlo tendremos que dividir los 4 mil pesos entre 80 meses, lo cual te da una mensualidad de 50 pesos. Bueno, tenemos que la respuesta correcta es la A, por lo que ninguna otra tabla se encuentra en los mismos resultados. A continuación, mi compañera Monserrat les enseñará otra resolución de este problema. Hola, mi nombre es Monserrat y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 62, Revolución Mexicana. Bueno, yo les vengo a presentar la resolución de mi problema. El problema nos dice que Juan adquiere un televisor en pagos. El pago será de 50 pesos durante 80 meses. Entonces, nosotros queremos saber cuál será la mensualidad a pagar durante 40 o 20 meses. Lo que nosotros haremos será una división. Dividiremos los 4 mil pesos entre los 40 meses a pagar y nos darán los 100 pesos. Y coincide con la respuesta de la tabulación A. Al igual que dividiremos los 4 mil pesos en los 20 meses a pagar y nos darán 200, que son los 200 pesos a pagar. Como son resultados únicos, no nos encuentran en ninguna otra tabulación. Eso quiere decir que la respuesta correcta es la A. Gracias, espero les haya servido. Y a continuación, mi compañero Cristian les mostrará otro método de resolución. Hola, mi nombre es Cristian y vengo a presentar otra solución para el mismo problema. El problema nos dice que Juan adquiere un televisor de 4 mil pesos y el cual pagará en pagos de 50 mensualidades durante 80 meses. Al saber esto, entendemos que es una relación de proporcionalidad inversa. Es decir, a medida de que los meses disminuyen, la mensualidad incrementa. Por lo que al graficarlo nos queda una pendiente negativa. Al saber esto, entendemos que si los meses disminuyen a la mitad, la mensualidad deberá incrementar al doble. En este caso, los meses disminuyen a la mitad. 80 entre 2, 40. 50 por 2, 100. Ahora entre 4. 80 entre 4, 20. 50 por 4, 200. Lo que nos queda que la respuesta A es la correcta. Gracias por su atención. Esta fue otra participación de la técnica 62. ¿Qué les pareció el programa? ¿Cómo se sintieron? ¿Verdad que es muy fácil ver diferentes soluciones para un problema? Esto nos da mayor pauta. Por lo mismo, agradecemos a la Escuela Secundaria Técnica número 62, a nuestro Director General de Escuelas Secundarias, por la realización de este programa. Y recuerda que TV de GEST te ve aprendiendo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.